Quiero decir también que del grupo de Ingeniería en Energía hay unos jóvenes que están haciendo todavía la estadía en la Universidad de Medellín en Colombia. Esos jóvenes participaron en un concurso en la ciudad de Medellín y han ganado también en primer lugar en un tema de automóviles miniatura impulsados por Energía Solar. Ellos también están recibiendo un reconocimiento, ojalá pudiéramos acompañarlos a la ciudad de Medellín, pero si no, desde aquí les mandamos un caluroso aplauso y un saludo y un abrazo para toda su familia también porque es el esfuerzo de tres jóvenes de la carrera de Ingeniería en Energía que hicieron su proyecto, concursaron en la ciudad de Medellín, allá en la Universidad de Medellín donde están haciendo su estadía y han ganado primer lugar también.